Sigue, sigue, sigue la fiesta Los fiesteros, a toda la gente Están viendo nosotros la fiesta Ay, damele valor, haz lo que quiera con sabor La gente quiere bailar y todos vamos a disfrutar Los fiesteros, a toda la gente Están viendo nosotros y la fiesta Súbele volumen, súbele volumen Súbele volumen, súbele volumen El volumen, el volumen, el volumen Súbele volumen ¡Súbelo ya, ya! Eso, Miguel y la Morena Román, ¿todo bien? Para Nati, siéntelo Para Betiana ¿Todo bien? Sí, sí, sí Cuando escuché la fiesta Cuando escuché la fiesta Súbelo, 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 súbelo Súbele volumen Súbele volumen El volumen El volumen El volumen Súbele volumen Súbele volumen ¡Súbele volumen, ya, ya, ya!